... ¿Por qué me gusta? No tengo idea. No sé cómo le decirme cosas feas. Digo, pero cumple que yo ya le dije que te te quería. It's okay, papi. Hey, mi amor. Go play. Let's check this out. Texas, come here. Come here, papi. Texas, come here. Look. Over here, over here. Texas. Come here, papi. Come here, papi. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go play. Texas, come here. Queremos adolescentes. Tú estás dormiendo, ¿verdad? No. Sí. ¿Por qué pasa tanto tiempo? ¿Por qué pasa tanto tiempo? No sé qué pasa tiempo, pero... Yo no tengo certeza que está aquí, no me tengo nada. Yo no sé qué pasa tanto tiempo. Yo no tengo nada que decirte. Yo no sé qué, pero no me no tengo nada. ¡Suscríbete!